Ok amigos, bienvenidos a mi canal y en este momento les traigo un video para que vean la forma, una forma fácil y rápida de cómo estrellar chavos de cocina, kitchen tables. Y estas son las chavos que están dentro de la cocina. Así que la fácil manera que lo he descubierto es que se puede usar la cocina de cocina, solo puedes usar la cocina de cocina de cocina, y tienes que dejarlo de secar y fliparlo. Así que eso va a tomar, si se puede usar la cocina de cocina de cocina, o la cocina de cocina de cocina de cocina de cocina de cocina, y la cocina de cocina de cocina de cocina de cocina, así que la fácil manera es hacer este set up. Yo hice este saco y un piece de bol con dos naves pop en el centro. Así que lo que haces es, sete la cava, tapas la cava, y holda la cava con los dedos de la cava. Así que, spray esta parte, flipa, spray la cava, spray la cava, y luego, flipa y spray esta parte. Así que, así que, spray ambos lados, al mismo tiempo. y luego, con tus manos, holde la cava, con tus otras manos, holde la cava, y luego, te pones y te pones en la cava, y se 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 y luego dejarlo secar, pero el próximo día todo será perfecto, todo será sprayado en ambos lados. Ok, gracias por mirar, ahora es el tiempo español. Ok amigos, esta es la forma más fácil de cómo puedes sprayar tus chaves. Yo he hecho ese cera con dos clavos que salen hacia arriba y una tabla atornillada al bucket. Entonces, tú lo pones acá, el chavo lo pones, la tabla esta la pones encima del tornillo o clavo y lo detienes aquí con tu mano. Esprayas este lado, lo giras, esprayas la carita esa, lo giras y espraya la última parte. De esta manera, tú ya esprayaste todos los lados de esta tabla sin necesidad de acostarla. Como veo que hacen muchos pintores, que la acuestan así en algo, esprayan este lado y después dejan que seque y la giran para esprayar este otro lado. Eso te tarda mucho tiempo cuando puedes hacerlo de esta manera que te va a llevar que lo menos... Si tú esprayas este lado y lo dejas secar, tienes que esperar un día para poder esprayar este otro lado. En cambio, así como les estoy enseñando, tú esprayas todo, lo giras, lo mueves y te lo traes hacia la pared. Donde lo estás poniendo todos, aquí pueden ver cómo llevo yo todos los shells recargados hacia la pared. Ya cuando lo traes acá, lo pones hacia la pared y el chavo se detiene solo, sin necesidad de toparse uno con otro. Así es que, ahorita vamos a ver ya con el proceso del esprayado. Voy a aprovechar esto. Cerro de tomas Gracias. 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 Thank you for looking at my video and then subscribe to my channel and see you next time. Thank you.